Vivió por y para la literatura, inmerso siempre en un universo personal que le servía de refugio ante un mundo que no lo comprendía y que no estaba a la altura de su sensibilidad artística. Es sin duda una de las voces poéticas más destacadas de la historia de la literatura en castellano y de la generación del 27 a la que perteneció. Hoy vamos a hablar del poeta sevillano Luis Cernuda. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902. La infancia estará marcada por la condición de militar de su padre, recibiendo una educación muy estricta. El interés por la poesía le llega cuando apenas es un niño, siendo el poeta de su ciudad, Gustavo Adolfo Bécquer, una de sus primeras lecturas y de gran influencia para el futuro. 1919 es un año clave. Es el año en que se matricula en derecho en la Universidad de Sevilla y traba amistad con uno de los profesores de su carrera, el también poeta de la generación del 27 Pedro Salinas. Después de realizar el servicio militar, terminará su licenciatura en derecho. Publica sus primeros poemas en la revista que dirige el filósofo Ortega y Gasset, la revista fundada por otro poeta de la generación del 27, Manuel Altolaguirre y su mujer Concha Méndez, con los que mantendrá una estrecha relación de amistad a lo largo de su vida, tanto en España como en un futuro en México. Será Altolaguirre quien publique en su imprenta su primer libro en 1927, Perfil del aire, que no fue en un principio bien acogido por la crítica, entre ellos por Juan Ramón Jiménez y el propio Pedro Salinas. 1927, también es el año famoso que da nombre a la generación del 27, por la celebración del tercer aniversario de la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla. Aunque no figura zarnuda en las fotos, sí que estuvo presente en el homenaje como invitado, pero no como participante directo. En 1928, tras la muerte de su madre, abandona Sevilla para siempre y recalará en París. Luego volverá de nuevo a España, a Madrid, donde trabajará unos años como empleado en una librería. Allí frecuentará algunas tertulias en compañía de otros poetas de su generación como Lorca o Alessandre. En estas fechas conoce a Serafín Fernández Ferro, de quien se enamora profundamente y a quien va a dedicar, por ser la causa de su inspiración y de sus sentimientos, sus libros donde habita el olvido y los placeres prohibidos. La relación, según narra Vicente Alexandre, fue por interés económico por parte de Serafín, pero de amor profundo por parte de Luis Cernuda. Con la llegada de la República, Fernuda se involucra en las llamadas misiones pedagógicas, recorriendo los pueblos de Castilla y Andalucía. En 1936 participa en el homenaje a Valle Inclán y publica la primera edición de su obra poética completa, con el título de La realidad y el deseo, que irá actualizando en años venideros. Con la llegada de la guerra civil se alista en el bando republicano. Pasará los primeros meses en la Sierra de Guadarrama de Madrid y luego será trasladado a Valencia, lugar en el que conocerá a Octavio Paz en el segundo congreso de intelectuales antifascistas y donde publicará su elegía al recién fallecido Lorca. Entre 1938 y 1947 desarrolla una importante labor crítica y literaria en Gran Bretaña, trabajando en varias universidades y llegando a traducir al castellano a autores como Shakespeare. En 1947 inicia un periplo de 5 años por los Estados Unidos, donde trabajará como profesor de literatura en un colegio de Massachusetts. En 1952 marcha a México, donde se asentará definitivamente. Allí se enamoró de Salvador Aliagueri, un joven fisiculturista que conoció en un gimnasio casi 30 años menor que él, con el que tuvo una profunda relación de amistad y amor espiritual, pero con el que nunca mantuvo una relación sexual. No obstante, estuvo profundamente enamorado de Salvador. Para él escribió los famosos 16 poemas para un cuerpo. En México volverá a reencontrarse con amigos como Octavio Paz, Concha Méndez o Alto Laguirre. Luis Cernuda muere el 5 de noviembre de 1963, siendo su cuerpo enterrado en el Panteón Jardín, el principal cementerio de México, donde aún reposan sus restos. Cernuda fue un hombre introvertido, tímido y melancólico, volcado en su mundo personal y contemplativo, de gran sensibilidad humana y artística. Él mismo se definió como un naipe cuya baraja se ha perdido. Nunca negó su condición de homosexual en un mundo que oprimía la homosexualidad. Lo llevó con dignidad y sin alardear o lamentarse por ello. Una vez trazadas las líneas generales de su biografía, vamos a entrar de lleno en su poesía, en su obra poética. Las dos palabras claves para entender su poesía son las que dan título a su obra completa desde 1936. La realidad y el deseo. El poeta vive deseando. El deseo es lo que le da sentido a la vida. Cuando el deseo se cumple, se produce lo real. Y luego se vuelve de nuevo a desear, pues la realidad es efímera. Así, su poesía como su vida se basa en la antítesis realidad-deseo. Otro concepto clave de su poesía es la soledad. Cernuda se identifica con el genio maldito romántico, como el alemán Holderlin al que tradujo, o su paisano Gustavo Adolfo Becker, por el que se inició en la poesía, allá en su infancia. Como ellos vive en soledad, en una especie de marginación social, inmerso en un universo interior hecho de poesía y belleza que muy pocos llegan a comprender. En él se siente una divinidad creadora, que se frustra al contacto con el exterior, que en muchos casos corresponde con el mundo burgués en el que habita. El deseo y la disconformidad con la realidad que lo circundan lo llevan continuamente a una evasión a paisajes como la infancia, los tan en boga paraísos perdidos, la naturaleza idealizada con la que desea la fusión o incluso el regreso a la patria perdida, a España en ese largo exilio. Pero el tema primordial de su obra es el amor. La realidad y el deseo giran en torno a este concepto. La crítica ha diferenciado varios tipos de amor. Así encontramos un amor literario, intelectual, sin experiencia física, como por ejemplo el de los placeres prohibidos. Otro tipo de amor relacionado con la frustración y el dolor, como podemos observar en donde habite el olvido. También hay un amor feliz, pero de corta duración, como se aprecia en poemas a un cuerpo. Aunque la poesía de Luis Cernuda no tiene un carácter evolutivo claro y debe entenderse como una especie de autobiografía espiritual, podemos dividir para un mejor estudio la obra en cuatro etapas siguiendo el modelo establecido por Octavio Paz, amigo personal, custodio y gran difusor de la obra de Luis Cernuda en Hispanoamérica. Así quedaría. Encontraríamos una primera etapa de aprendizaje, 1924-1928. El poemario Perfil del aire expresa la soledad del poeta ante la naturaleza, mientras que égloga, elegía y oda de 1929, supone el descubrimiento del amor insatisfecho y un homenaje a los clásicos españoles, así como la búsqueda de la poesía pura. Una segunda etapa de juventud, 1929-1935, donde destaca la influencia del surrealismo, el amor al propio amor y la rebeldía. El surrealismo queda patente en un río, un amor, de 1929. En los placeres prohibidos hay un carácter ya abiertamente homosexual. En donde habite el olvido encontramos un cierto abandono del surrealismo anterior y la expresión íntima del desamor. La tercera etapa de madurez comienza con el poemario Las nubes, en 1940, y abarcaría hasta 1956. Aquí son fundamentales la huella de la guerra civil española y de la poesía inglesa. De esta etapa podemos destacar como quien espera el alba. La última etapa, la etapa de plenitud, 1956 hasta su muerte en 1962, comprende el periodo mexicano con obras como Con las horas contadas o Desolación de la quimera de 1962. Predomina el concepto y la idea sobre la musicalidad y el ritmo, así como un homenaje a sus escritores predilectos. En cuanto a la métrica podemos observar la importancia de la métrica clásica que va a alternar con el versolibrismo o el verso libre, tan propio por ejemplo de su etapa surrealista. La importancia del encabalgamiento también ha sido estudiada y resaltada por algunos estudiosos. Pues hasta aquí amigos nuestro repaso de hoy por la cultura, por la literatura. Recuerda que en el canal tienes cientos de vídeos para seguir aprendiendo. Ya sabes si te ha gustado nuestro programa déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.